Guido Velázquez, de la más profunda ignorancia, sostiene, erradamente, que el Contralor General de la República no podría ordenar investigaciones ni sumarios contra estudiantes porque estos no son, dice, funcionarios públicos. De acuerdo al derecho chileno, incluido el derecho público chileno, la Universidad de Chile es una universidad estatal y el Contralor General de la República sí tiene atribuciones jurídicas para ordenar al rector de la Universidad de Chile iniciar investigaciones y sumarios contra los estudiantes. Repito, la Universidad de Chile es una universidad estatal y están entonces los estudiantes que forman parte de esa universidad sometidos a derecho público, a derecho administrativo y a una serie de reglas de conducta donde no está permitido los actos de violencia, ni entre estudiantes ni en relación con los académicos. Es grave lo que está ocurriendo en nuestro país. A mí me consta personalmente que Gabriel Boric y su grupo son personas fascistas, de izquierda, fascista. El fascismo no es solo de la derecha, también existe en la izquierda. Es propio de personas violentas, machistas, que no respetan la libertad de expresión de los demás y en este caso además estamos frente a personas profundamente ignorantes. Entonces estamos en una situación histórica en que el grupo de Boric y el propio Boric se disfrazan de democráticos cuando no lo son, se disfrazan de protectores de los derechos humanos y del feminismo cuando no respetan los derechos humanos y tampoco respetan a las mujeres. En medio de ver ético, como abogada y como académica de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile, entonces dejar claro todos estos conceptos e invitarte a reflexionar. He hecho críticas profundas no solo al candidato de izquierda sino que también al candidato de derecha. Lo importante es que ustedes tengan conocimiento de quién es quién en esta elección presidencial.